hoy nos encontramos a julio 6 del 2016 yo estoy aquí en sear washington se encuentra en argentina hoy llegué a la noche fue que llegué de corta rica la hermana que fue pastor o es pastora y ha estado mal de muchos años a ver maná de que sufrí usted que tengo tengo síntomas de dolor de cabeza tengo sorrera me hablan escucho voces a la noche mucho miedo bien ok vamos a pasar tengo náuseas, náuseas, olvidos van a llorar mucha depresión mucha depresión y tiene mucho miedo miedo de salir a la calle tiene miedo ya el olor en las columnas también, el olor en los huesos ok bueno señor, vamos a orar por ti mi hermano, que mi hermano sea libre ahora amén todo para tu honra y gloria a jesucristo en el cambio de tu presencia señor mi rey gracias a dios que tu te has dignado señor, usaste el medio incluso la internet y también me ayudas a tu cuerpo mío para que tu seas para que tu hagas la liberación a todos a todos los hermanos míos mi Dios y siempre para tu honra y gloria a jesucristo la gente no sabe estas cosas señor, la gente no sabe estas cosas señor la palabra de Dios lo dice señor me acuerdo con tu sangre padre me pongo la armadura de dios señor y ángeles como siempre protegiéndome aquí también allá en Argentina esta mujer esta mujer allá señor sea una más glorificado tu jesús amén 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 mi hermano la habla en el nombres de jesús h solitary esto a las pir уверan comas al trono que están esta mujer ¿qué pasó decir de monocotas actuales 2 en esta mujer que pasó habla en el nombre de jesús habla demonio después les mando qué me pasó sus ama pregunta sí, qué pasó qué me pasó está hablando el demonio dé más alto rango ¿Qué pasó ahí? Sí, me están hablando los demonios. Están hablando, me torturan. No puedo más. Tranquila. Hermana, por favor, explícale cómo vamos a hacer la liberación para que ya la pueda colaborar, porque no nos confunden ahí ya. Está bien, sí, sí. Vos tenés que cerrar los ojos y escucharlo a ella. Ah, bueno, está bien. Y los demonios le van a hablar a ella y ella lo puede decir, que está hablando. Dígale. El pastor te va a hablar. Sí. Y vos vas a contestar. Tengo que contestar. No, 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 no. No, contestar vos no. Si te viene de contestar, sí. A ver si nos vamos a entender. Usted le habla, le da la orden, y ella, ¿qué hace? Hermana, ¿sí se acuerda cómo yo hago la liberación por internet? A toda la gente igual por internet, ¿se acuerda? Sí. Idéntico, idéntico. Yo le hablo a los demonios que están en ella. Los demonios van a hablar a través de ella. Si llegan las voces que le llegan a la mente, ella me lo va a decir a mí enseguida que está diciendo los demonios. Ahí seguimos. Dígale, por favor. Lo que las voces te digan, vos lo hablas, ¿sí? Lo hablo. Sí, cuando el pastor te dé la orden. Amén. Amén. A ver. A ver si podemos, amén. Ok, hermana. Ok. Ok. El nombre de Jesucristo. Le hablo al demonio más alto, aunque está atomantantándola ahí. Al demonio más alto, aunque está ahí, que está atomantantándola. Sal de esa oscuridad. Le ponte a rodillas al entreno de Jehová Dios inmediatamente. ¿Qué pasó, demonio? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? Háblale a ella. ¿Quién eres tú? Él me lo va a decir a mí. ¿Quién eres tú? No, me están diciendo que no llores. ¿Cómo? Las voces me dicen, no llores. No llores. Las voces me dicen, no llores, Norma. No se ore. No llores, le dicen. No entiendo. Hermana, la hija, por favor, me repite lo que su mamá diga, por favor. Bueno. Las voces le dicen, no llores, Norma. No llores, ok. Ok, demonio. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Cuál es tu nombre, demonio? Porque estamos atomantándola. ¿Qué pasa ahí? El nombre de Jesucristo. Habla. El nombre de Jesucristo. ¿Qué te dicen? Habla. Habla en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dicen? ¿Quiénes son ustedes? Empiezan a hablar y dicen que nosotros no le hacemos llorar. Nosotros no le hacemos llorar, dicen. Es como confusión. Ok, demonio. ¿Qué se dedica? ¿Se dedica por nombre el demonio jefe que esté ahí? En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el demonio jefe que está ahí en el nombre de Jesús? Habla. ¿Cuál es el que está ahí en el nombre de Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el que está ahí hablando en el nombre de Jesús? Yo no soy, dice uno. Yo no soy. Yo no soy. ¿Tú no eres qué? ¿Cuál es el demonio más alto? Sí, o qué no eres tú. Que se presentan detrás de Jehová Dios en más alto rango. Porque salga de esa oscuridad y de su nombre. ¿Cuál es el demonio de más alto rango? Salga de esa oscuridad. Da tu nombre. En el nombre de Jesús. Yo no tengo nombre, dice. Yo no tengo nombre, dice. ¿Cuál es tu función entonces de esta mujer? ¿Cómo te identificas tú? No, Crista, no tengo nombre. ¿Y qué haces en esta mujer? ¿Cómo te identificas? ¿Qué estás haciendo en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesucristo habla. ¿Qué estás haciendo en norma? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo no la hago llorar, dice. Yo no la hago llorar, dice. Dice, todo acá no. Yo no la hago llorar, dice. Yo no la hago llorar. ¿Quién hace llorar allá? ¿Qué demonio está haciendo llorar? ¿Quién la está haciendo llorar a Norma? En el nombre de Jesús. ¿Quién es el que la hace llorar a Norma? ¿Quién es? ¿Quién es el que hace llorar a Norma? Grita, grita, dice que no. Nunca me ha llorado, nunca. ¿Quién es el que hace llorar a Norma? En el nombre de Jesús. ¿Demonio habla? Sal de la oscuridad en el nombre de Jesús. Sal de la oscuridad. Habla. ¿Quién está haciendo sufrir a Norma? Llorar. Somos nosotros, dice. Ahora dice, somos nosotros. Somos nosotros, dice. Ahora dice, ¿qué? No te puedo ver bien, a ver. Ok, pero el último uno que más alto rango está ahí, el nombre. El jefe que está ahí, ¿cómo se llama? El jefe que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Quién es el de más alto rango ahí? ¿Quiénes son ustedes en el nombre de Jesucristo? Nosotros no somos, dice, permanentemente. Como dijo, repite lo mismo. Repite lo mismo, nosotros no somos. Bueno, hermanos, ustedes están ahí por brujería, ¿alguien a ustedes los envió? ¿Están ahí por brujería, demonios, alguien los envió? Nosotros no tenemos demonios, dicen. ¿Quiénes son ustedes, seres humanos, espíritus humanos? ¿Quiénes son ustedes? En el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son espíritus humanos? ¿Y qué son? ¿Son espíritus humanos? No somos demonios, gritan, no somos demonios. ¿Ustedes son espíritus humanos? ¿Son espíritus humanos? No, Susana, dicen, no. No son espíritus humanos. ¿Y qué son en el nombre de Jesucristo? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Salgan de la oscuridad. ¿Cómo se llaman en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo se llaman en el nombre de Jesucristo? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Eres un espíritu humano? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Quién eres Jesucristo? Dice, yo no soy Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesucristo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dice, yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? el nombre de jesús le ordenó al que está hablando hay que se identifique por nombre que se identifique en el nombre de jesús por un hombre quién es el nombre de jesús que se identifique por nombre no tomaste los remedios me dice por eso hablas así quién eres tú confusión en el nombre de jesús en el confusión no dice que no no tienes quién eres en el nombre de jesucristo no me molestes normalmente no me molestes norma dice que eres escúchame bien demonio te hablo en el nombre de jesús mi señor demonio escúchame bien sé que estás ahí porque algo pasó algo pasó en la vida de esta mujer de momento que ella pecó y tú y yo sabemos que el señor es santo el señor es santo santo es el señor no te voy a decir escúchame como el señor es santo santo algo pasó en la vida de esta mujer ahora tú saben que esta mujer es el trabajo que vienen a robar matado destruir por algo pasó para que lo estén en ella no sé si fue que ella fue pecó ella pecó los pecados antepasados últimamente fueron brujerías pactos patatas para la ustedes saben que estamos de pertenencia a cristo a jesucristo ustedes lo saben muy bien ustedes saben que jesús se puso en lugar de esta muerte del castigo y jesús lo recibió porque todo el día vivieron una vida abundante usted lo sabe muy bien la sangre de su hermana cruz del calvario yo no soy satanás yo no soy satanás dice dice ok demonio escuche bien demonio la sangre de su hermana por esta mujer tu sabes bien esa cosa demonio ahora bien tu sabes que esta mujer pertenencia a jesucristo o sea que la mujer pertenencia a jesucristo es pastora tengo una pregunta que usted fuera enviado a esta mujer a pararla a parar su ministerio yo no quiero que trabajes yo no quiero que trabajes ah ok o sea es bien o sea yo sé que tú no quieres que trabajen en la cosa del señor de jesucristo yo sé que esa cosa es porque yo sé que tú no quieres o te hago una pregunta tú fuiste enviado a esta mujer a pararla ahí el esposo fuiste enviado a parar el ministerio de ella y del esposo de Héctor y Norma fuiste enviado fuiste enviado a pararles el ministerio grande que tenían milagros, maravillas en el nombre de Jesús responde no queremos que trabajen dice no queremos que trabajen dice yo sé que no quieren que trabajen es que usted no entiende la pregunta que la otra pregunta la pregunta la hago la pregunta ustedes los enviaron a esta mujer para la parada a pararla así o no la enviaron enviaron ustedes los enviaron a ustedes a parar el ministerio sigue repitiendo lo mismo no queremos que trabajen ok yo sé que no quieren que trabajen en la cosa de jesucristo en la cosa de dios ustedes fueron enviados a esta mujer por brujería sí o no porque se juntaba mucha gente dice no quiero que trabajen se juntaba mucha gente vuelvo a repetir se juntaba mucha gente ok ok y qué pasó cómo pudieron ustedes entrar a esta mujer usted cómo pudieron entrar ella pecó cómo pudieron entrar a esta mujer cuál fue la puerta cómo pudieron entrar en Norma cuál fue la puerta entramos cuando estaba enferma dice entraron cuando estaba enferma ok cuándo fue eso estaba muy enferma dice estaba muy enferma cuántos años hace eso cuántos años hace que viniera a Norma muchos años dice muchos de niña ya de niña de niña o qué desde niña hace muchos años hace muchos años hace muchos años aunque muchos años que bien entonces la puerta de entrada fue el trauma ese de la enfermedad correcto la puerta de entrada fue el trauma la enfermedad no 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 ahí entraron ustedes la enfermedad ya estaba débil ya estaba débil ya estaba débil bien ya entiendo ya está débil ya entraron ustedes ahí sí demonios ustedes también son culpables de tener al esposo enfermo ustedes son culpables de la enfermedad del esposo de Norma sí o no la enfermamos a la esposa de Norma sí sí lo enfermaron ellos ok bien demonios usted sabe que el tiempo de esta mujer se acabó el tiempo de ustedes en esta mujer se acabó ¿saben eso? se acabó el tiempo de ustedes en esta mujer ¿saben no? no no dicen no no quieren no quieren salir no quieren salir yo sé que ustedes no quieren salir de ella pero usted sabe que eso no depende si quieren o no quieren ni de poder tienen poder ni de fuerza esto depende de lo que diga la palabra de Dios ¿lo entiendes eso? no Norma no Norma no Norma llorar en casa ¿entiendes que eso depende que ustedes tienen que salir de esta mujer? hago una pregunta demonios en nombre de Jesús respondan sí o no respondan sí o no ¿esta mujer le pertenece a Jesucristo sí o no? ¿esta mujer le pertenece a Jesucristo sí o no? respondan el pastor está preguntando Norma Norma repiten continuamente mi nombre ¿está mujer? no es Maur en laés suerte ¿de acuerdo? ¿está mujer le pertenece a Cristo sí o no? esta mujer no ети sí o no no es pueblo si demonios respondan en el nombre de Jesús Cristo a él en el nombre de Jesús Cristo respondan ¿esta mujer le pertenece a Cristo sí o no? Si, pertenece a Cristo Ok, perfecto, bien Bien, ustedes saben que Al pertenecer a Jesucristo Significa que esta mujer era culpable Y Jesucristo se puso en lugar de esta mujer Y todo el castigo, Jesús lo recibió en su cuerpo El castigo estaba en la madre, Jesús lo recibió A Jesús lo traspasaron, le pegaron a Jesucristo Su sangre la derramó, la sangre santa la derramó Y murió en la cruz del Calvario Pagó máxima, la máxima pena que era la muerte Porque la paga el pecado es muerte, el sufrimiento ¿Ustedes saben eso? ¿Sí o no que Jesús pagó por la libertad A la presión de sangre de la libertad de esta mujer? ¿Sí o no? No le hagas caso a Norma Grisa Demone, les habla usted en el nombre de Jesús Respondan, ¿sí o no? Ustedes saben en el nombre de Jesús Respondan, siguen diciendo No le hagas caso No le hagas caso a Norma Grisa Demone, te hablo en el nombre de Jesús Responde, ¿sí o no? Jesús pagó a presión de sangre, sangre santa La libertad de esta mujer, ¿sí o no? Sigue diciendo, no le contestes nada a Norma ¿Sí o no? No, el demor no mató a ti, te hablo a ti, demonio Responde, ¿sí o no? No le hagan caso a Norma Grisa No le hagas caso a Norma Grisa No le hagas caso a Norma Grisa ¿Sí o no? y se deja en la mano con ansío o no en el nombre de Jesús Jesús pagó el precio de sangre por esta mujer si pagó ustedes saben bien que pagó ustedes saben bien que pagó demonios, ya saben a ustedes lo que le toca hacer ahora no pagaron nada dice no pagaron nada Jesucristo pagó, Jesucristo fue a la cruz si o no Jesucristo fue a la cruz si o no en el nombre de Jesús no, dicen no está en la cruz no todo lo que no, dicen no, no está en la cruz si, no, ya no está en la cruz él estuvo en la cruz, fue a la cruz hace más de dos mil años él es el rey de reyes, el señor es el que manda el todo poderoso demoran el trabajo de ustedes se acabó, demoran el sufrimiento, de lloro, dolor y todo lo que están ahí escuchando ahí recoban sus cosas en el nombre de Jesús los arrancan y los invito para adentro lo mismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera todo de ahí, se acabó el trabajo de ustedes fuera y destruyó el que el nombre de Jesús en la cruz del caballo, lo único que vale en esta mujer es el pacto de sangre de Jesús así que se muere el pacto quedaron totalmente cancelado así que demoran, sacan todo de esta mujer para hacer el nombre de Jesús fuera de todo de ahí, los expulso de ahí fuera de su mente, pensamiento demoran el control mental los arrancos de su mente, el nombre de su pensamiento fuera de ese hombre, el calibre ahora el nombre de Jesús fuera con todos los reinos los envío en el nombre de Jesús para adentro del abismo inmediatamente para adentro del abismo fuera de tu mente, fuera 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 de ahí fuera de depresión fuera de lloro, depresión en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí se acabó se acabó se acabó este amor es libre ahora en el nombre de Jesucristo libre es libre Jesús la perdonó los pecados los pecados los pecados la brujería fueron anuladas no le creas nada me dicen estamos ya ya se acabó por ella fuera de llorona también de ahí número de llorona de llorona fuera de llorona fuera fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús fue llorona de llorona ven contigo el nombre de Jesús fuera de ahí fuera se acabó se acabó se acabó el nombre de Jesús el nombre el nombre de Jesús es libre es libre no 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 es libre ya el nombre de eso es libre eso te molesta eso te molesta eres libre norma repite soy libre soy libre soy más fuerte más fuerte soy libre más fuerte gritado fuerte la autoridad más fuerte abro soy fuerte son fuertes soy libre más fuerte más fuerte usted es verdad el libre digas jesú me perdonó su libre la sangre se podería lo soy libre de la sangre de jesú me liberó soy libre más fuerte soy libre soy libre estoy perdonada estoy perdonada como estoy perdonada estoy perdonada eso diga soy libre nada son libres 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 un hermano que demonio fuera de mi mente claro libre libre completamente libre eso eso dígalo completamente fuera de mi mente dígalo soy libre parece parece y brinque parecía son libres las molestias la cabeza se me fueron gloria a dios se me fue la molestia de la cabeza eso diga si soy libre libre se me fue todo eso se me fue siga si diga si soy libre libre gracias sangre es libre siga libre siga diciendo soy libre soy libre soy libre la sangre de cristo me cubre soy libre una vez вижу la sangre א� Carlos no soy libra libre libre sozilibre es soy libre son libre sí digo diga diga estoy libre soy libre soy libre soy libre que estoy libre gracias 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 a jesús gracias y mucho mejor libre 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 usted es pastora usted es hija de dios Tiene la autoridad de parte de Jesucristo, dígalo. Gracias, señor Jesús, gracias. Gracias, señor. Soy libre, me declaro libre completamente. Y sana, diga, pensamientos quedan libres de muñeca en muñeca. Fuera, no me lo decís mi mente. Fuera, no tengo nada, señor. Gloria a Dios. Dice que la molestia de la cabeza se le fue. Ya se fue todo, diga, que está libre, está libre. Estoy libre, gloria a Dios. Soy libre, estoy libre. Aleluya, vamos a trabajar para Cristo. Amén, amén. 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 Claro, libre. Pongas a correr en la cuarta cama, corra y diga, libre, libre, corra, brinque, 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 brinque. No te importa si se despierte. Sí, que diga, soy libre, soy libre. Dios, soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre, soy libre. Gloria a Dios, aleluya. Soy libre, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, aleluya. Alabado sea Jesucristo. Dice que la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesús es poder. Gloria a Dios. Ah, no querían salir, eh. No querían salir, hermano, qué trabajo, Dios mío. Sí, 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 no me puedo reír y todo. Se puede reír, Dios. No puedo reír. Oh, Dios. No, sí, todo se acabó. Amén, amén. De bendición. Sí, sí, alor, Dios mío. De bendición. Baja los brazos, baja los brazos, haga el gimnasio, alza la pierna, la rodilla, todo, 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 todo es libre. La sangre de Jesús me liberó. Pecados fueron quitados, tus maldiciones, todos son libres. Soy libre, ay, que hermoso. La sangre de Cristo me liberó y tus pecados fue. Voy a escuchar mejor, voy a escuchar mejor. Ya, 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 ya te escucha, hermana. Dios está, en el nombre de Jesús. Dios, Dios. Gracias, Señor. Te amiguito. Sí. Ya todo se acabó, ¿qué? Me cambió la cara. Ya todo se acabó, ¿qué? Me cambió la cara. Como dice yo, todo se terminó. Todo se terminó. Que se fueron. ¿Se fueron? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, no siento más ese peso que tenía acá. No está más. Ya. Y acá tampoco. Ya tenía angustia, se me fue. Tenía ganas de llorar, no podía hablar. Ahora sí puedo hablar, estoy bien. Amén. No tengas esa angustia, se fue. Amén. Por favor. Amén. Es una angustia tremenda que tenía, ¿no? Sí, sí, mucha angustia. Era tremenda la angustia que tenía. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenía usted así, hermana? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo estás así, más o menos? No, que te hablan las voces hace un año. Sí, por lo menos, un año, sí. Las voces continuamente. Y ahora, sí. Tremendo. Porque comenzaron cuando se separaron ellos. Ahí comenzaron las voces. Pero eso acabó, ¿qué? Entonces, no bajen la guardia. Ahí están las oraciones, las oraciones ahí en la página, en internet. Están las oraciones de la página que leímos ayer. Sí, sí, sí. Amén. Las hacemos, sí. Eso, empiecen a practicar todas las cosas ahí. Oraciones de cinco, ven, ahora, dos horas. Pónganse a guerrear ahí. Cuando quiera llegar a cualquier cosa, no. Usted va fuera en el nombre de Jesús. La sangre es insuficiente. Bueno. Amén. Amén. Estamos fuera. Amén. Bueno. Sí, sí. Qué bien. Qué bien. Porque en Bahía Blanca comentaba que trabajabas mucho, pero desde que viniste a Estruede pasó todo eso, ¿no? Desde que llegó a Estruede es que pasó todo estos fracasos. Pero muchos años trabajé para Cristo, mucho, mucho, mucho. Y hacía liberaciones de todo en Bahía Blanca, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Muchas cosas. La gente se llenaba de brillos en las manos, en las reuniones. Se llenaban de brillos las manos. El Señor hacía maravilloso. Cosas que hizo Dios con nosotros. En Bahía Blanca, ahora. Una maravilla. Una maravilla. El Señor hacía cosas hermosas y las va a volver a hacer. Amén. Sí, las voy a volver a hacer. Tengo fe. En el nombre de Jesús. Y te peco un calma y me buscas a su esposo, ¿qué, hermana? Amén. Sí, sí, sí. Mi papá está en otra casa. Y yo ahora les encargué una computadora para que ellos puedan también aprender y informarse de todas estas cosas. Y mostrarse. Ya nos compramos la computadora. Para la otra semana ya me llega, sí. Se va a mostrar. Amén. Mirando. Amén. ¿Puedo colocar este video en internet, en YouTube? ¿Cómo decirlo? Si lo puede colocar al video en YouTube para que lo vea la gente. Sí, sí. Vamos a colocar. Sí, ahora vamos a trabajar. Ya son libres, gracias a Jesucristo. Sí, yo me siento libre. Sí. La cabeza la tengo como mueble. Livialita. Me quedó livialita. No se puede. No se puede. Me parece que la cabeza me hubieran sacado un peso. Porque ya no sabíamos a qué iglesia llevarla para que la administren. No, no había que estar. Ya fui a todos lados, a los alrededor. Era un tormento. Tenía tormento, tormento. Tormento, vamos, que algo que me atormentaba. Pero los enemigos decían, ¿eh? No querían salir. No querían salir. No. No querían salir. Ya. Bueno, gloria. Ya todo se acabó, hermana. Entonces, sigo trabajando acá. Entonces, ya saben. Yo me la bendiga, hermana. Y sigamos hablando, ¿ok? Un orden de suerte. Firme. Seguimos hablando, porque le queremos mandar una ofrenda y conseguir los libros. Pero yo por Amazon todavía no sé comprar, así que tengo que buscar a alguien que sepa comprar los libros para comprar los libros, así que o si no me voy a conectar con Buenos Aires para ver si ellos no tienen a los libros para comprarlos. Hablé con Cristian, ¿cómo lo consiguen? Es que no hay libros allá. Vamos a hablar con Cristian Sevilla para que podamos conseguir los libros y seguimos trabajando con estos libros. Bueno, la que es que te resulte esa bendición, hermano. Bendiciones ahí. Bendiciones, hermano. Muchísimas gracias que Dios nos siga acercando con la sangre de Cristo y sigamos en victoria para la gloria del Señor. Amén, amén, amén.